Ahí ya, viajeras y viajeros de la Tierra Media. Hoy continuamos nuestras crónicas de la historia de Arda con la Primera Edad del Sol, un periodo que abarca 590 años y cuya historia principal tiene lugar en Beleriand, allí donde al final del vídeo anterior los elfos Noldor habían venido en busca de los Silmarils, robados por Morgoth. En este vídeo intentaremos hacer un resumen de las guerras de Beleriand y todas las historias principales en torno a ellas. Pero antes de continuar, recomiendo como siempre ver los vídeos anteriores con el origen de Arda y la Edad de los Árboles. Y dicho esto, afilad vuestras espadas, pongamos rumbo a Beleriand y comenzamos. Tras la muerte de Feanor y con Maedros tomado prisionero en Zangorodrim, Morgoth se regocijaba ahora con los infortunios que había desatado sobre los Noldor. Pero cuando la hueste de Fingolfin llegó inesperadamente a Hidlum y el sol se alzó por el oeste, vaciló y sus siervos huyeron a Anban, al abrigo de sus cavernas ocultas en la Tierra. Afortunadamente, Fingolfin era de un carácter muy diferente al de su hermano Feanor y pese a que su corazón no albergaba ahora amor por los de la casa de Feanor, no se enfrentó a ellos, pero tampoco les prestó su apoyo. Así fue que Fingon, hijo de Fingolfin, harto de la división que imperaba entre los Noldor y atormentado por la querida amistad que antaño le unía a Maedros, partió solo a la ruina de Anban y aprovechando la oscuridad que Morgoth había desplegado en su reino de desolación, trepó hasta las salientes de Zangorodrim, las montañas de la tiranía, tocó el arpá y comenzó un canto de Valinor. Y así encontró a Maedros cuando su voz lejana y débil llegó desde las alturas en respuesta. Lágrimas derramó Fingon al ver cómo su amigo había sucumbido al tormento y la crueldad, mientras Maedros, roto y sin esperanza, le provocaba que con una flecha certera acabase con su vida, pues aquella altura era insalvable aún para el más diestro valiente de los Noldor. Entonces Fingon, flecha en mano, clamó a Manwe para que su piedad llevara la lanza emplumada hasta el corazón de Maedros y en respuesta, desde el cielo, llegó Thorondor, rey de las águilas, que detuvo la mano de Fingon, lo alzó volando hasta Maedros y tras cortar su mano por sobre la muñeca atrapada por la banda de acero de Morgoth, regresaron juntos a Mithrim. Por aquella hazaña, Fingon ganó renombre y Maedros, dispuesto a enterrar cualquier enemistad, abandonó sus pretensiones al trono de los Noldor, tal y como le habría correspondido como primogénito de Feanor. De este modo cedió el trono a Fingolfin, que ahora pasaba a ser el rey supremo de los Noldor. Mientras Morgoth se retorcía en su trono de Amban, viendo cómo sus enemigos volvían a estar unidos. En cuanto al rey Fingol de Doriath, no dio la bienvenida de todo corazón a tantos príncipes llegados del oeste y sólo permitió vivir en el reino de Doriath a los hijos de Finarfin, que eran sus parientes. Tal fue el caso de Galadriel, quien durante largo tiempo moraría en Doriath y allí conocería a Keleborn, sobrino nieto de Fingol, de quien se enamoraría y a quien elegiría como su compañero. El rey de Doriath finalmente accedió a que el resto de los Noldor se instalaran en las tierras de Hidlun, en las tierras altas de Dorthonion y en las tierras al este de Doriath, desiertas y silvestres. De manera que los príncipes elfos recién llegados se asentaron en distintas localizaciones de Beleriand y fundaron allí sus propios reinos, tal y como vemos en el mapa. Así, Maedros llevó a su gente a la colina de Hynrim y más adelante aquella región sería conocida como la frontera de Maedros. Al sur, Maglor se asentó en la hondonada que corre entre las colinas de Maedros y los macizos de las montañas azules, mientras que Kurufin y Kelegorn hicieron lo mismo fortificando el paso de Aglón. Karanthir y su gente, por el contrario, fueron más al este y se asentaron en las tierras de Zargelion, donde llegarían a tratar a menudo con los enanos de Nogrod y Belegost. Y cerrando los asentamientos Noldor del Este, Amrod y Amras moraron en los bosques verdes, al sur de Nan Elmoth. En cuanto a Fingolfin, estableció sus propios dominios en Hithlun, a orillas del lago Midrín, mientras que a su hijo Fingon se le asignó Torlómin. En las cuestas septentrionales de Dorzonion se posicionaron los hermanos de Galadriel, Angrod y Aegnor, dominando los campos de Argalen y gobernando la región como vasallos de su hermano Finrod, que controlaba el paso del Sirion. Por su parte, Turgon, segundo hijo de Fingolfin, reinaría en Nevrast por algún tiempo. Sin embargo, se dice que de los Valar que aún moraban en Valinor, hubo uno, Ulmo, señor de las aguas, que aún se preocupaba por los elfos de Beleriand y por ello en una ocasión se apareció ante Finrod y Turgon y los instó a construir ciudades secretas en la que los elfos podrían ocultarse si las viles criaturas de Morgoth atacasen algún día. De aquella manera, en las cavernas de Narog y con ayuda de los enanos de las montañas azules, Finrod construyó la fortaleza de Nargothrón y Turgon fue guiado por el mismísimo Ulmo hasta un lugar oculto en las montañas cercanas del Sirion, donde fundaría la hermosa ciudad de Gondolin. Entonces al ver que los Nordor posicionaban sus reinos en Beleriand, Morgoth Bauglir decidió poner a prueba la fortaleza de los elfos y sacó a los orcos de Amban, dando comienzo así la Dagor Aglareff, la Batalla Gloriosa. En aquel conflicto, algunos orcos entraron en Beleriand oeste por el paso del Sirion, otros en el este por las tierras de Maglor, mientras la hueste principal atacó Dorthonion. Pero en aquella hora Morgoth había subestimado de nuevo a los elfos, pues Maedros y Fingolfin no habían bajado la guardia. De manera que mientras otros se encargaban de los grupos de orcos dispersos por Beleriand causando gran daño, los ejércitos de Maedros y Fingolfin atacaron a la hueste principal por ambos flancos y barrieron con facilidad a los Siervos del Oscuro. Los Noldor lo celebraron como una victoria, pero también lo tomaron como una advertencia y redoblaron su guardia y fortalecieron sus fronteras. Así, con los príncipes Noldor posicionados en las fronteras al norte de Beleriand, comenzó lo que los cronistas de la Tierra Media llamarían el Sitio de Amban. Aquel asedio permitió a los elfos vivir en relativa paz durante casi 400 años de la Edad del Sol. Un tiempo en el que Morgoth no permanecería ocioso, sino todo lo contrario. Forjó nuevas armas y multiplicó sus huestes de dragones y orcos y aprovechando el paso del norte. Alejado de los ojos vigilantes de los elfos, sus espías y siervos rodeaban las fronteras de Beleriand, a este y oeste, y así lograba información sobre sus enemigos. Además, Morgoth atesoraba aún los Silmarils y mientras así fuera, el juramento de los hijos de Feanor seguiría atándolos a su terrible destino. Por otro lado, en aquellos 400 años de paz acontecieron muchas cosas, pero sin duda uno de los sucesos más relevantes de la historia de la Tierra Media fue la aparición de los hombres. Aquí tenemos que hacer una parada para repasar brevemente su historia y origen. Según la versión del Silmarillion, se dice que cuando salió el Sol por primera vez, los hombres aparecieron en la región de Hildorien, al este de la Tierra Media, y como el Sol salió por el oeste, ellos miraron hacia allí y casi siempre pusieron rumbo a Occidente. En su viaje, los hombres se extendieron por el norte, sur y el oeste de la Tierra Media, y algunos de ellos permanecieron al este de las montañas nubladas, y de aquel pueblo más adelante descendería la gente de Rohan. Sin embargo, otros avanzarían hasta Beleriand y de ellos más adelante descendería el noble y poderoso pueblo de Númenor. En el Silmarillion se habla principalmente de las tres grandes casas de los Edain, aquellos que se instalaron en el norte de Beleriand y forjaron una amistad con los elfos que allí moraban. Estos fueron los hombres de la Casa de Beor, la Casa de Hález y la Casa de Hador. No obstante, hubo hombres que cuando aparecieron por primera vez en Hildorien, fueron víctimas de los emisarios de Morgoth, que cuando los encontraron les prometieron engañosamente guiarlos y ayudarlos. Y más tarde aceptaron a Morgoth, primero como amigo y más tarde como su señor, cuando así lo ordenó. Y de aquellos hombres descenderían mucho tiempo después los hombres de Harad, que ayudarían a Sauron durante la Guerra del Anillo. Entre los que rehusaron del maligno estaban las tres casas antes mencionadas, que finalmente llegarían a las tierras de Beleriand en el 310 de la Primera Edad del Sol. Dicen los escritos que en una ocasión Finrod, llamado ahora Finrod Felagund por los enanos, fue quien encontró por primera vez en Beleriand a los hombres de la Casa de Beor, a quienes cantó una canción como aquellas gentes nunca habían oído antes. Cuando los reyes elfos les dieron la bienvenida a los hombres, estos empezaron su migración por Beleriand y poco a poco se fueron instalando en otras regiones, como vemos ahora en el mapa. Por destacar algunos de ellos, mencionaremos a Haleth, hija de Haldar, que con permiso de Thingol se estableció en el Bosque de Bethril, como recompensa por haber combatido a los siervos de Morgoth. De la Casa de Marag destacamos a Hador, que fue acogido y amado por el rey Fingolfin y se le concedió el señorío de Dor-Lomin. Y de la Casa de Beor tenemos a Boromir, que recibió el señorío de Dorthonion, y entre sus descendientes encontramos al más renombrado de todos los Edain, su bisnieto Beren. Como veremos al final del vídeo, de la unión de estas dos últimas casas, más adelante descenderían Elros, primer rey de Númenor, y Elrond, Arwen y Aragorn. Así estaban las cosas en el reino de Therian, con hombres y elfos conviviendo en paz, confiando en que sus hermosas tierras y vastos reinos perdurarían. Fingolfin y sus gentes sabían que nunca habían sido tan numerosos y fuertes, de modo que aquel momento era el propicio para atacar y poner fin a la gran amenaza de Amban. Pero ya acabase en victoria o derrota, bien sabían los elfos que muchos morirían, así que los planes se retrasaron y el momento nunca llegó. Sin embargo, en el 455 de la Primera Edad, Morgoth consideró que sus huestes estaban listas para el ataque que durante largo tiempo había estado preparándose. Ni en sus más oscuros miedos pudieron los elfos imaginar cuán terrible sería aquella embestida. Aconteció durante una noche de invierno sin luna, cuando Morgoth esparció desde Zangorodrim caudalosos ríos de llamas que súbitamente se extendieron por la llanura de Ardgalem, abrasando a muchos Noldor, que no lograron alcanzar a tiempo las colinas. Y así comenzó la cuarta gran batalla de las Guerras de Beleriand, la Batalla de la Llama Súbita. Al frente de esta tormenta de fuego apareció Glaurum, el Dorado, el padre de los dragones, y en su pos avanzaba un ejército de Balrogs y Orcos más numerosos de los que los elfos habían visto ni imaginado jamás. Como una marea, de ruina irrumpieron en las fortalezas de los Noldor y sus aliados, los elfos grises y los hombres, dando muerte a todo aquel que encontraban a su paso. La feroz acometida de Morgoth se prolongó hasta la primavera, tras haber dado muerte a Angrod y a Egnor, hijos de Finarfin, así como a Brégolas, señor de la casa de Veor. Sin embargo, Varagir, hermano de Brégolas, logró conducir a su gente hasta Finrod Felagun, que ahora estaba aislado en el este, por la hueste enemiga. La llegada de Varagir lo salvó de la muerte o un destino aún peor, y por ello, una vez a salgo en Nargothrond, Finrod le hizo un juramento de amistad eterna y ayuda, y le entregó su anillo. Este es el afamado Anillo de Varagir, que durante miles de años se conservaría como una reliquia entre los Reyes de los Hombres, y un día, a finales de la Tercera Edad, llegaría hasta Aragorn. La Dagor Bragolag también se cobró la vida de Hador, que había defendido la retaguardia del rey Fingolfin, siendo sucedido por su hijo Galdor. Los elfos llorarían amargamente esta pérdida, pues fue gracias al sacrificio de los hombres que Hidlun no fue todavía conquistada por Morgoth, aunque un mar de enemigos aislaba ahora a Fingolfin y a su gente. Al oeste, Kelebor y Kurufin tuvieron que abandonar sus territorios para buscar refugio en Nargothrond, hogar de Finrod, y si bien la fortaleza de Maedros resistió al ataque de Morgoth, el dragón Glaurum avanzó hasta la hondonada de Maglor y la destruyó, así como las tierras de Karanthir, que se dirigió al sur para unir sus fuerzas a la de Anros y Amras en Amon Erev, y con ayuda de los elfos verdes lograron repeler el ataque de los orcos e impidieron que la ruina desatada por Morgoth llegase hasta Osirian y Taurim Duinath. Pronto llegaron las nuevas a Hidlun, donde Fingolfin supo de la caída de Dorthonion, la derrota de los hijos de Finarfin y el exilio de los hijos de Feanor, y sintió el golpe de Morgoth como la capitulación de los Noldor más allá de toda recuperación. Entonces, lleno de desesperación y furia, cabalgó hasta las mismísimas puertas de Amban, donde retó a Morgoth y lo llamó cobarde y señor de esclavos. De mala gana, el enemigo aceptó el desafío y salió vestido con una armadura negra, erguido ante el rey como una torre coronada de hierro, portando a Gron, el martillo de los mundos subterráneos, mientras Fingolfin brillaba debajo como una estrella con su cota de malla de hilos de plata, con Ringel reluciendo como el hielo en su mano. Siete veces logró Fingolfin herir a Morgoth y siete veces su grito de angustia resonó en todas las tierras septentrionales hasta que el rey elfo, abatido por la fatiga, cayó por tercera vez y fue aplastado por el enemigo. A punto estuvo Morgoth de lanzar el cuerpo quebrado de Fingolfin a sus lobos, pero Thorondor, rey de las águilas, apareció, lo hirió en su rostro y se llevó el cuerpo del rey hacia las montañas que se alzaban sobre el vallo oculto de Gondolin, donde más adelante Turgon construiría un túmulo en su honor. El desafío de Fingolfin jamás sería olvidado por el Señor Oscuro, pues de ahí en adelante nunca más volvió a salir de Amban durante las guerras de Beleriand y desde aquel día siempre sufrió un dolor en las heridas que el rey elfo le había infringido. Tras la muerte de Fingolfin, Fingon se convirtió en rey de los Snoldor y envió a su hijo, Gil-galad, a los puertos con Kirdan. Dos años después de la Dagord Bragolag, fue el turno de Sauron, terrateniente de Morgoth, que logró tomar Minas Tirith, la torre sobre la isla de Tol Sirion que Finrod había entregado a su hermano Orodred y allí se instaló, obligando a Orodred y a los supervivientes a huir a Nargothrón. Desde entonces, la hermosa isla de Tol Sirion quedó maldita y se la conoció como Tol Ingauroth, la isla de los licántropos. Con esta nueva fortaleza, Morgoth, a través de Sauron, podía vigilar a sus enemigos y contaba ahora con un paso seguro para que sus siervos llegaran hasta los reinos de Beleriand. Entre los que primero lamentaron la presencia de Sauron, fueron los hombres de los bosques de Béthril, entre quienes se encontraban los jóvenes Hurin y Huor, nietos de Hador. Y se dice que en una ocasión, atacados y dispersados por los orcos, llegaron al pie de las montañas, donde fueron recogidos por las águilas, quienes los llevaron hasta el reino oculto de Gondolin. Y así, por primera vez, dos miembros de la raza de los hombres contemplaron la hermosa ciudad élfica, donde permanecieron durante un año acogidos por el rey Turgón, a quien el Bala Ulmo ya había avisado que algún día llegarían tiempos difíciles y en esa hora oscura, los hijos de la casa de Hador llegarían en su ayuda. Por ello, tuvieron el beneplácito del rey durante su estancia y sólo cuando juraron no revelar los secretos de Gondolin, se les permitió marchar. Y si bien al llegar a Dor Lómin, con su padre, no revelar nada de lo que había acontecido durante su desaparición, con el tiempo la extraña fortuna de Húrin y Húor llegaría a oídos de los servidores de Morgoth. Mientras tanto, en Dorthonion, tras la muerte de Angroth y Aignor, Baragir de la casa de Beor y un grupo de leales vivían ahora en sus bosques, cazando los orcos que ahora transitaban libremente las tierras. Pero en una ocasión, los siervos de Sauron lograron capturar a uno de los hombres de Baragir y le arrancaron bajo tortura el lugar donde se ocultaban. Al anochecer, los orcos los mataron a todos y sólo Beren, hijo de Baragir, logró sobrevivir. Durante cuatro años continuó viviendo solo en los bosques, haciéndose amigo de los animales de la región y cazando orcos con tal habilidad que hasta el mismísimo Morgoth puso precio a su cabeza. Y así, perseguido por los siervos del Señor Oscuro, llegó sin pretenderlo al Reino de Doriath, donde ningún hombre mortal había llegado antes gracias a la protección de Melian. Y allí se encontró con Lucien, hija del Rey Zingol. Y se dice que con el tiempo, elfa inmortal se enamoraron, hasta el punto de que Lucien renunciaría a la mortalidad para unir su destino al de Beren. Finalmente, esta unión llegó a oídos del Rey Zingol, que en modo alguno permitiría que su única y bienamada hija se desposara con un simple mortal. Entonces Zingol, buscando la manera de acabar con Beren sin incumplir el juramento que le había hecho a su padre, Baragir, cuando éste le salvó la vida, se convirtió en la corona de Morgoth. Sólo si conseguía realizar aquella tarea imposible. Zingol, rey de Doriath, aceptaría el matrimonio de Beren y Lucien. Beren, que no estaba dispuesto a renunciar al amor de Lucien, aceptó el desafío y partió hasta Nargothrón, donde solicitó la ayuda de Finrod, quien honrando el juramento que le había hecho a su padre, Baragir, cuando éste le salvó la vida, aceptó con pesar ayudarle en esta tarea, aún sabiendo que probablemente les costaría la vida. Sin embargo, manipulados por Cerebon y Cunufin, las gentes de Finrod rehusaron seguirlo, salvo 10 leales. La intención de los hijos de Feanor no era otra que quedarse con el Reino de Nargothrón, en el caso de que Finrod muriera. De modo que sonrieron cuando éste le entregó la corona Orodred y abandonó el reino con tan mermada escolta. Así partieron al norte Finrod, Beren y sus diez compañeros, pero las tierras cercanas a Dolingauroth, donde ahora se hallaba Sauron, fueron capturados y llevados a aquella torre de terror. Allí Sauron y Finrod lucharon hasta que finalmente Sauron venció y envió a sus licántropos a que, uno a uno, devorasen a todos los miembros de su compañía, si no confesaban sus verdaderos propósitos. Cuando los diez leales de Finrod murieron y la vil criatura se disponía a cavar con Beren, Finrod Felagun usó todo su poder para romper sus cadenas, luchó con sus propias manos contra el licántropo y le dio muerte, aunque él mismo moriría a causa de las heridas, cumpliendo así el juramento de dar su vida por la de Beren. Y fue en aquella hora ciaga cuando Lucien, hija de Melian y Zingol de Doriath, se hallaba erguida sobre el puente que conducía a la fortaleza de Sauron, pues por medio de su madre había sabido de los apuros en los que se encontraba Beren. Con ella iba Juan, uno de los enormes perros de caza que había pertenecido al poderoso Orome en el amanecer de Arda. Allí el legendario Cánido atrapó en sus fauces a Sauron, quien se vio obligado a rendir el castillo a Lucien, para después huir humillado y derrotado. Más adelante Beren, Lucien y Juan viajarían hasta Amban, donde la hija de Melian se rebeló ante Morgoth, quien al contemplar a la más hermosa de todos los hijos de Ilúvatar, sintió lujuria y negros pensamientos. Aquel fue un momento de vacilación que permitió a Lucien entonar una canción con la que durmió a todos los habitantes del castillo, incluso al propio Melkor. Entonces Beren robó uno de los Silmaris de su corona y ya a punto de atravesar las puertas de la fortaleza, Cárcaroz, el más monstruoso de los licántropos de Morgoth, apareció desembarazado del encantamiento de Lucien y le arrancó de un invocado la mano a Beren en la que sostenía la preciada joya. Solo con la ayuda de las águilas lograron escapar antes de que todos los siervos de Morgoth, ya despiertos, cayesen sobre ellos. He cumplido. En este momento tengo el Silmaril en mi mano, dijo Beren a Zingol cuando estuvieron de regreso en Dorias y alzó el brazo izquierdo, cuya mano estaba ahora en las entrañas del licántropo Cárcaroz, aferrando aún el Silmaril que ahora abrasaba a la bestia por dentro. El Rey Zingol supo entonces que no se hallaba ante un hombre común y permitió que Lucien y él se casaran. Más adelante el licántropo enloquecido por el dolor que le producía el Silmaril y también gracias a su poder pudo atravesar las fronteras de Dorias y a punto estuvo de matar al Rey Zingol de no haber sido por la intervención de Beren y el sacrificio de Juan. En la lucha, Perro y Licántropo murieron y hasta Beren recibió una herida mortal. Pero antes de morir, entregó el preciado Silmaril a Zingol y se despidió de Lucien Tinúbiel, quien ahora sintió el amargo dolor de la mortalidad. Tal fue la pena por la muerte de Beren que más tarde el espíritu de Lucien abandonaría su cuerpo para reunirse con él en las estancias de Mandos. Y dicen que tan hermosa y triste fue la canción que la princesa elfa entonó que cuando las lágrimas cayeron sobre los pies del bala, Mandos que nunca antes se había conmovido y nunca después volvería a conmoverse, permitió que los espíritus de Beren y Lucien regresasen de nuevo a la Tierra Media para vivir juntos en Osirian hasta el fin de sus días, como simples mortales. Las hazañas de Beren y Lucien pronto recorrieron los reinos de Beleriand y se dice que inspiraron a Maedros a iniciar una alianza de elfos, hombres e incluso enanos para atacar Amband. A esta alianza se unió Fingon desde Hithlun con los hombres de la casa de Hador a su lado, entre los que se hallaban Hurin y Huor. También los hombres de la casa de Haled en el bosque de Brethil afilaron sus espadas y los enanos de Belegost y Núgrud encendieron los fuegos de sus forjas para unirse a la batalla. Sin embargo, los elfos de Nargothron rehusaron participar, pues la muerte de Finrod sobrecogió a sus habitantes y el rey Orodred había desterrado a Celeborn y Kurufin por haber instado a su pueblo a no prestar ayuda a su rey. Tampoco hubo apenas elfos de Dorias, pues el rey Fingon no estaba dispuesta a devolver el Silmaril a los hijos de Feanor. De manera que Maedros inició su ataque con los aliados que pudo, liderando la hueste del este junto con sus hermanos, mientras Fingon, rey supremo de los Noldor, dirigía la hueste del oeste para obligar a las fuerzas de Morgoth a salir a su encuentro. Así daría comienzo la Dagor Nirnaeth Arnoediath, la Batalla de las Lágrimas Innumerables. El día señalado, Fingon y Maedros deberían haber iniciado un ataque conjunto sobre la yerma tierra de Anfaulith, pero entre los hombres que habían acompañado a Maedros había siervos de Morgoth que retrasaron su avance con falsas noticias. De modo que Fingon y su hueste se hallaban solos cuando Morgoth sacó una pequeña parte de sus efectivos y para provocar a los Noldor asesinaron cruelmente ante ellos a uno de los elfos cautivos en Anban. Esto inflamó los corazones de los de Fingon, que se precipitaron por las colinas en súbita embestida. Pero cuando los del estandarte del rey llegaron hasta las puertas de Anban, el grueso del ejército de Morgoth salió por puertas secretas. En ese momento también llegó Turgon de Gondolin para alivio de Fingon, mientras que desde el este apareció al fin el estandarte de Maedros y cuando parecía que aún había esperanza y los dos ejércitos estaban a punto de encontrarse, Morgoth respondió con una última acometida, sacando a su hueste de licántropos, balrogs y dragones con Glauron al frente. Al mismo tiempo que los hombres orientales que luchaban junto a Maedros se desenmascaraban y lo traicionaban por la retaguardia. Así, por tres frentes fue atacado el ejército de Maedros hasta que fue dispersado. Mientras tanto, en el oeste, el ejército de Fingon fue masacrado y Godmoth, señor de los Balrogs, alto capitán de Anban, mató al rey de los Noldor. En cuanto al rey Turgon, se dice que logró escapar gracias a la resistencia de la guardia de Húrin y Huor, que cubrieron su retirada. Pero antes de partir, estas fueron las palabras que Huor pronunció al despedirse de Turgon. Aunque nos separemos de aquí para siempre y yo no vuelva a ver vuestros muros blancos, de vos y de mí se levantará una nueva estrella. Palabras proféticas que, como veremos más adelante, marcaron el destino de los elfos y los hombres de Beleriand y de la Tierra Media. Finalmente Huor murió atravesado por una flecha, mientras Húrin, único superviviente de la encarnizada batalla, era tomado cautivo por Godmoth, que lo entregó al tormento de Anband, donde Morgoth lo encadenó con su poder a una silla de piedra, en la que estaría obligado a ver y oír con los ojos y oídos del propio Melkor, como el mal y la desesperación de las guerras venideras acabarían con todos aquellos a los que amaba. Así concluyó la Nirna Eterno-Ediad y desde entonces nunca confiaron los elfos de nuevo en los hombres, que no pertenecieran al linaje de las Tres Casas. El reino de Hildrún desapareció, quedando en manos ahora de los hombres que habían servido a Morgoth y los hijos de Feanor erraron como hojas en el viento, hasta que se instalaron al suroeste de Beleriand, al pie de las montañas, despojados del poder y la gloria de antaño. Al oeste, las fuerzas de Morgoth atacaron y desolaron las falas, obligando a los pocos supervivientes del pueblo de Círdan a refugiarse en la isla de Valar y en la desembocadura del Sirion. De modo que ahora sólo quedaban tres reinos de los elfos, Gondolin, Nargothrón y Toriath. Para entender la caída de estos tres últimos reinos, tenemos que acudir ahora a la historia de Turin Turambar, hijo de Hurin, quien como hemos dicho, había sido encadenado por Morgoth en lo alto de Zangorodrin para que viera cómo todos a quienes amaba sufrirían. Tras la desaparición de Hurin en Anban, su hijo Turin fue enviado por su madre a Doriath, donde sería criado como huésped del rey Thingol. Sin embargo, cuando creció y se convirtió en un hombre, tuvo un enfrentamiento con uno de los elfos que allí moraban y como resultado, el elfo murió. Y creyendo que Thingol lo sentenciaría por el incidente, Turin abandonó el reino protegido de Doriath. Fuera de sus fronteras se unió unos proscritos de quienes llegaría a ser su capitán y grandes aventuras e infortunios le persiguieron durante muchos años. Con el tiempo llegaría hasta Nargothrón, donde fue acogido por el rey Orodred y tras conocer la estrategia ofensiva de los elfos que allí moraban, que en pequeños grupos de asalto se servían de la emboscada furtiva y la flecha secreta, propuso construir un puente sobre el río Narog, que permitiera a una gran hueste salir al campo de batalla con rapidez. La construcción de aquel puente resultaría fatal para el pueblo de Orodred, pues si bien al principio barrieron a los orcos de la región, Morgoth redobló sus huestes y atacaron al ejército de Orodred, matando al rey elfo en el asalto. Antes de morir, Orodred instó a Turin a correr a Nargothrón para salvar a los supervivientes y a su hija Fyndulias, que lo amaba en secreto. Pero cuando Turin llegó, se encontró con que gracias al puente construido, la hueste de orcos y hasta el dragón Glaurum pudieron cruzar y llegar a Nargothrón, que fue completamente destruida. Así cayó el primero de los tres últimos reinos élficos de Beleriand. La historia de Turin continúa de tragedia en tragedia y también con algunas grandes hazañas, pero de todas ellas quizá hablemos algún día en otro vídeo. Por ahora sólo diremos que durante 28 años, Hurin tuvo que ver y oír con los oídos de Morgoth todas las desgracias que vivió su hijo hasta que al final este se quitó la vida y soportó con pesar la desaparición de su esposa Morgwen y el suicidio de su hija Niniel. Y durante todo ese tiempo, los ojos y oídos de Morgoth, nublados por mentiras y engaños, se encargaron de que la culpa de aquellas desdichas pareciera recaer sobre Zingol y Melian de Doriath. De aquella manera preparaba el oscuro, la caída de los dos reinos que quedaban. Mostrando una falsa piedad, Morgoth lo liberó y Hurin viajó hasta las montañas de Gondolin, donde, tras ser rechazado, suplicó a gritos a Turgon que le dejara entrar en recuerdo de aquel día en que le salvó la vida en la Nirnaet Arnoediad. Gritos que por supuesto oyeron los orcos que lo vigilaban. Y así supo Morgoth en qué zona se hallaba la ciudad secreta de Gondolin. Sintiendo el rechazo de Turgon, Hurin continuó su viaje ahora al sur y llegaría hasta el reino destruido de Nargothrón. Y a pesar de todos los tesoros que allí se hallaban, sólo se hizo con uno, el Nauglamir, una hermosa joya creada por la mano hábil del pueblo enano. Después viajó hasta el reino de Zingol y la arrojó a sus pies. Recibe la paga, le dijo, por lo bien que has cuidado de mi mujer y mis hijos. Pero en ese momento Melian levantó el velo de mentiras que Morgoth había puesto ante Hurin y éste se dio cuenta de que había sido engañado. De modo que pidió perdón, entregó la joya al rey y partió al oeste, donde al fin, el más poderoso entre los guerreros mortales, acabó con su vida arrojándose al mar. La maldición de Morgoth, no obstante, ya había atrapado a los dos reinos élficos a través de los actos de Hurin. Pues se dice que en el reino de Doriath, el rey Zingol pensó que era hora de engarzar el Silmaril de Beren al Naugramin, el collar de los enanos, para lucirlo siempre. Entonces encomendó a una compañía de enanos a que realizaran el trabajo, pero al contemplar ambos cesoros, codiciaron la obra de sus padres y la obra de Feanor. Y cuando el trabajo fue concluido, en el momento en el que el rey estaba a punto de ponérselo, exigieron a Zingol el collar. Airado por la traición, el rey de Doriath los expulsó de allí sin recompensa alguna y éstos montaron en cólera y los asesinaron. Así, Elwe Zingolo, rey de Doriath, el único de los hijos de Ilúvatar que se desposara con una de las Ainur y el único de los elfos abandonados que había visto la luz de los árboles de Valinor, murió en las profundidades de Menegroth, con una última mirada posada en el Silmaril. Sólo dos de los enanos asesinos de Zingol llegaron con vida a las montañas, al reino de Nogrod, donde el resto de enanos tomaron sus hachas y escudos y partieron a Doriath. Allí, Melian la Maya lloraba ahora la muerte de Zingol y esto produjo un cambio en ella, haciendo que el poder que protegía aquel reino desapareciera para siempre. Finalmente, legó el Silmaril a Mavlun, primer capitán de los elfos de Doriath, envió un mensaje a Hering y Lucien y abandonó la Tierra Media para regresar a Aman. Ya sin la protección de Melian no fue difícil para los enanos entrar en Doriath y llegar hasta Menegroth, donde tuvo lugar la Batalla de las Mil Cavernas. Desde entonces, la relación entre elfos y enanos no volvería a ser la misma y la desconfianza imperó entre ambos pueblos, salvo en contadas excepciones. Durante el enfrentamiento habían matado a Mavlun y con el Silmaril en su poder, partieron de regreso a Nogrod. Pero en el vado de Sarnathra fueron atacados por Beren y su hijo Dior, que venían acompañados de los elfos verdes de Osirian. Y se dice que hubo algunos enanos que lograron escapar. Pero entonces, desde los bosques, aparecieron los Ents, los pastores de árboles, que los persiguieron y los masacraron. Y ningún enano llegó con vida a Nogrod. Tras la batalla, Beren llevó el collar con el Silmaril a Dol Gallem y se lo entregó a Lucien, quien lo conservaría hasta su muerte. Y cuando esto sucedió, el Silmaril regresó a Doriath, donde Dior, hijo de Beren y Lucien, había intentado reconstruir el reino de su abuelo. Sin embargo, pronto corrió el rumor entre los hijos de Feanor de que Dior tenía uno de los Silmarils y cuando éste rechazó devolverlo, tuvo lugar la segunda matanza de elfos contra elfos. Aquel día murieron Kurufin y Karanthir, así como Dior y su esposa. Pero Elwyn, su hija, logró escapar con el Silmaril y llegar hasta la desembocadura del Sirion con el resto de los elfos. Y así cayó el penúltimo de los reinos de Velerian, siendo Gondolin el único que quedaba en pie ahora, tal y como Ulmo había vaticinado. Fue precisamente Ulmo, aquel de entre los Valar, que era el único que seguía preocupado por el destino de los elfos, quien diez años antes de la caída del reino de Doriath, eligió a Tuor, hijo de Huor, de la raza de los hombres, para entregar su mensaje al rey Turgon de Gondolin, ahora rey de los elfos Noldor. Guiado por Ulmo, Tuor llegó hasta la ciudad secreta y avisó a Turgon de que la maldición de Mandos se acercaba y lo instó a abandonar Gondolin, poniendo rumbo hacia las costas antes de que la oscuridad cayera sobre ellos. Pero Turgon se había vuelto orgulloso con los años y Gondolin parecía en realidad tan hermosa y poderosa como antaño lo fuera Tyrion en Valinor. Así que el rey permaneció en Gondolin, pero como precaución, negó el acceso y la salida a todos los que allí moraban. Con el tiempo, Tuor se fortaleció en cuerpo y mente y la hija de Turgon, Idril, se enamoró de él y con el consentimiento del rey al fin se casaron. Así aconteció la segunda unión entre las dos razas, elfos y hombres, y un año después nació Eärendil, el medio elfo. Ahora bien, se dice que Maeglin, primo de Idril, la amaba en secreto y detestaba su unión con Tuor. Y en una ocasión, habiendo salido clandestinamente más allá de las montañas, los orcos de Morgoth lo atraparon, lo llevaron a Amband y allí lo torturaron hasta que reveló los caminos y accesos a Gondolin. A cambio, Morgoth le prometió el señorío de Gondolin y también la mano de Idril. Y así se produjo la más infame de las traiciones de los días antiguos. Durante un tiempo Maeglin continuó en la corte de Turgon guardando las apariencias y preparando el ataque desde dentro. Y un año después de su cautiverio en Amband, el poder de Morgoth cayó sobre Gondolin y orcos, lobos, balrogs y dragones la sitiaron y atacaron. Grandes enfrentamientos se produjeron en aquella contienda en la que Xelion, señor de las fuentes de Gondolin, y Kozmod, señor de los balrogs, se dieron muerte en un épico enfrentamiento. El rey Turgon murió asesinado en su propia torre y Tuor mató a Maeglin, arrojándolo a las llamas desde los altos muros, cuando éste se disponía a secuestrar a Idril y al pequeño Eärendil. Entonces Tuor e Idril lideraron la huida de los supervivientes que lograron escapar gracias a un túnel secreto y a punto estuvieron de capitular, de no ser por la valerosa intervención de Glorfindel, señor de la casa de la flor dorada de Gondolin, que dio su vida matando a un balrog y gracias también a las águilas de Manwë, que cayeron sobre los orcos que los emboscaron. Así cayó el último de los grandes reinos de Beleriand. Finalmente, Idril, Tuor y Eärendil llegaron hasta la desembocadura del Sirion, donde se unieron a los elfos de Círdan y los supervivientes del reino de Doriath, incluida Elwyn, nieta de Beren y Lucien. Tuor e Idril, sin embargo, no perjudicaron a la permanecieron allí, sino que navegaron poniendo rumbo a Aman y nada más se llegaría a saber de ellos. Sin embargo, Eärendil se quedaría en Beleriand y más adelante se casó con Elwyn y de aquella unión nacieron Elrond y Elros y tras la muerte de Turgon se decidió que Gil-Galath, hijo de Fingon, sería el nuevo rey supremo de los elfos Noldor. Habían pasado 28 años tras la caída de Gondolin cuando los hijos de Feanor, atormentados pero también atados al juramento de recuperar los Silmarils, se enteraron de que Elwyn vivía en la desembocadura del Sirion, conservando el Silmaril y enviaron mensajes exigiendo la joya de su padre. Sin embargo, Elwyn y su pueblo no cedieron y menos aún sabiendo que Eärendil, su señor, había partido con su barco al oeste en busca de sus padres y aún no había regresado. De modo que Maedros y sus hermanos, Anrod, Amras y Maglor atacaron a los elfos de la costa y así se produjo la tercera matanza de elfos contra elfos. En ella, Anrod y Amras perdieron la vida y Maedros y Maglor tomaron prisioneros a Elrond y Elros, aunque se dice que más adelante Maglor se apiadó de ellos y con el tiempo se convertiría en su mentor. Para cuando Círdan y Gil-Galath llegaron a la desembocadura, la batalla ya había terminado y llevaron a los supervivientes a la isla de Valar, dejando ahora a Beleriand bajo el completo dominio de Morgoth. En cuanto a Elwyn, se dice que se arrojó al mar y con su poder Ulmo la convirtió en un ave blanca en cuyo pecho brillaba el Silmaril y con esta forma viajó por las aguas hasta que encontró a Eärendil. Entonces el marinero colocó el Silmaril en su frente y este lo guió hasta las costas imperecederas de la Tierra de Aman, donde se presentó ante Mangue como embajador de los elfos de Beleriand, instando a los Valar a que sintieran piedad por ellos y a que los ayudaran en su lucha contra Morgoth. Una súplica que conmovió al todopoderoso Mangue, quien no sólo aceptó involucrar a los Valar, sino que también decretó dos cosas importantes. La primera es que ni Elwyn ni Eärendil podrían volver a caminar entre elfos u hombres de las tierras exteriores y en segundo lugar, dado que en ambos casos procedían de los dos linajes, es decir, elfos y hombres, tanto ellos como sus hijos Elrond y Elros podrían elegir libremente a cuál de los dos linajes unirían su destino. Una vida mortal como la de los hombres o una vida inmortal como la de los elfos. Tanto Elwyn como Eärendil eligieron unir su destino al de los elfos y los Valar elevaron su barco, Vingiloth, por los cielos, portando el resplandeciente Silmaril. Y así se cumplió la profecía que Huor había pronunciado ante Turgon, quien recordamos dijo que aunque cayeran, de ellos se alzaría una nueva estrella. Aquella estrella a la que nosotros llamamos Venus no es sino el nieto de ambos, Eärendil, que portando el Silmaril en su frente, aún hoy navega por los cielos al caer la noche. Y así, con la luz de Eärendil brillando en el cielo, la esperanza regresó al corazón de los elfos de Beleriand y la sombra de la duda y el miedo alcanzaron de nuevo a Morgoth, pues los Valar se disponían ahora a enviar un gran ejército a la Tierra Media para derrotarlo. Desde Aman, elfos y Maiar fueron conducidos por Eongwe, Heraldo de Mangwe, y tras él iban los Banjar, el pueblo de Ingwe y también Finarfin, padre de Galadriel. E incluso los Teleri, que no habían olvidado la matanza de Aqualonde, prestaron sus naves para transportar a los ejércitos. De esta manera se desencadenó la gran batalla, la Guerra de la Cólera. A los ejércitos de Aman pronto se les unieron los elfos de Beleriand y los supervivientes de las tres casas de los amigos de los elfos. Y durante más de cuatro décadas, Beleriand permaneció en guerra. En ese tiempo, Morgoth sacó a sus orcos, bestias, balrogs y hasta los hombres del este se les unieron. Pero las incontables legiones de los orcos perecieron como paja en un incendio o fueron barridas como hojas marchitas delante de un viento ardiente y los balrogs fueron destruidos, salvo unos pocos que huyeron y se escondieron en cuevas inaccesibles de las raíces de la tierra, como fue el caso del balrog que miles de años más tarde despertó en Moria. Ya desesperado, Morgoth lanzó el último ataque sobre su enemigo y desde Amban liberó a los dragones alados que hasta entonces habían permanecido ocultos y de ellos el más poderoso era Ancalagón el Negro. Y tan súbita y ruinosa fue la embestida de la terrible flota que el ejército de los Balar retrocedió. Porque los dragones venían junto con grandes truenos y relámpagos y una tormenta de fuego. Pero entonces apareció en el cielo el barco de Arendil, acompañado de las grandes aves de los cielos y cuando el marinero dio muerte a la bestia alada, el ejército de los Balar cayó como una tempestad sobre Morgoth. Casi todos los dragones fueron destruidos, los fosos de Morgoth se desmonoraron y el poder de los Balar descendió a las profundidades de la tierra, donde al fin lo capturaron. Allí Eonwe recogió los dos Silmarils que portaba en su corona y los guardó. Y así se puso fin al poder de Amban. La guerra de la cólera fue tan terrible que al término del conflicto la tierra de Beleriand quedó prácticamente sumergida bajo las aguas del mar, quedando sobre la superficie sólo la parte occidental de las montañas azules. Entonces Eonwe ofreció a los elfos la posibilidad de regresar a Aman e incluso a Maglor y Maedros, los únicos hijos con vida de Feanor, para que se sometieran al juicio de los Balar y sólo entonces, si Manwe así lo decretaba, se les devolverían los Silmarils. En su corazón Maglor en verdad deseó someterse, pero Maedros no y finalmente entraron en el campamento de Eonwe, mataron a unos centinelas y robaron los Silmarils. No obstante, pronto descubrieron que tal y como había anunciado Eonwe, no tenían ya derecho a los Silmarils, pues las joyas les quemaban las manos. De modo que Maedros, lleno de desesperación, finalmente se arrojó a una grieta del fuego en las entrañas de la tierra. Y se dice que Maglor ya no pudo resistirse al dolor del Silmaril y lo arrojó al mar. Y desde entonces anduvo sin rumbo por las costas, cantando junto a las olas con dolor y remordimiento, porque Maglor era grande entre los cantores de antaño. Así fue como los tres Silmarils de Feanor encontraron su prolongado hogar. Uno en los aires del cielo, otro en los ruegos del corazón de la tierra y otro en las aguas profundas del mar. En cuanto al resto de los elfos, hubo algunos que regresaron a Aman y vivieron en la isla de Tol Eresia, al otro lado del mar, pero otros permanecieron en la Tierra Media. Entre ellos estaba Kirdan, el carpintero de barcos, Kelevorn de Doriath y su esposa Galadriel. En lo que aún quedaba del reino de Beleriand, se fundaría el reino de Lindon, gobernado por Gil-galad, el rey supremo de los Noldor, y con ellos permanecieron Elrond, que eligió vivir una vida como los elfos, y su hermano Elros, que decidió ser contado entre los hombres, convirtiéndose más adelante en el primer rey de Númenor. En cuanto a Morgoth, los Valar lo arrojaron por la Puerta de la Noche, más allá de los muros del mundo, al vacío intemporal, y sobre esos muros hay siempre una guardia. No obstante, las mentiras que Melkor, el poderoso y maldito Morgoth Bauglir, el poder del terror y del odio, sembrón en el corazón de los elfos y los hombres, son una semilla que no muere y no puede destruirse, y de vez en cuando germina de nuevo, aún hasta los últimos días. De aquellos males sabría sacar partido Sauron, antaño su principal lugarteniente, que no fue capturado ni tampoco perseguido, y fue libre de vagar por la Tierra Media, para después convertirse en el más terrible enemigo de los pueblos libres, en la Segunda Edad del Sol. Y aquí concluye la tercera parte de la Historia de la Tierra Media. Pronto continuaremos con la Segunda Edad del Sol, en la que conoceremos entre otras cosas el ascenso y caída de Númenor y la Guerra de la Última Alianza. Hasta entonces agradecer como siempre el apoyo de mis paladines de Patreon y de mis espadas leales, los miembros del canal. Recuerda darle a Me Gusta si te ha gustado el vídeo y suscríbete al canal para más crónicas del universo de Tolkien. Seguid por el vídeo ... 2 9 2 12 4